El H. Ayuntamiento de Cozolacaque, a través del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, llevó a cabo la campaña de credencialización para las personas con discapacidad, en donde poco más de 150 personas serán creadoras de tarjetas que permitan mejorar la calidad de vida de quien más lo necesita. Blanca Fuárez Martínez, directora de dicha instancia, comentó que este programa consiste en promocionar una credencial de identificación a las personas que tienen discapacidad permanente. Dicha credencial es gratuita y sirve para obtener diversos beneficios, tales como descuentos en productos y servicios. Para poder obtener estos beneficios se requiere acta de nacimiento, CUR, credencial de lector del paciente o responsable, comprobante de domicilio, dictamen médico expedido por institución pública, el cual deberá contener nombre, firma y cédula profesional del médico que la expide, presentando todos estos documentos